Hey chicos, mi nombre es Ken y sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 7 Como sabrán, múltiples medios de prensa han decidido revelar Han decidido dar a conocer sus impresiones de las primeras horas de juego de Resident Evil 7 Y con gran satisfacción debo decir que unánimemente toda la prensa, especialmente en habla inglesa que es la que leo Ha estado diciendo que el juego es increíble, que el juego es un retorno a el horror Es un retorno al survival horror, al sobreviviente de horror Regresa, retoma las raíces de la franquicia Resident Evil Voy a hablar más a profundidad de este regreso Porque bueno, hay la gente que está escéptica con respecto de que No, este juego solo es un Outlast, solo es un P.T. Y la verdad que la gente que dice eso, a ver, ¿qué era P.T.? Solo era alguien caminando en un callejón, no era nada más P.T. ¿Cómo este juego puede ser P.T.? Pero en cuyo caso ya vamos a analizar todo eso En cuyo caso debo decir, la fe que yo he venido poniendo a este juego resultó ser bien puesta Y obviamente yo no puse mi fe en este juego porque sí, a mí este juego no me interesó hasta que yo jugué la demo del E3 Cuando yo jugué la demo del E3 dije, wow, aquí hay algo Esto no, 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 esto no es un simple clon de P.T., esto no es un simple clon de Outlast, no, aquí hay algo Este juego tiene algo interesante Así que sin más preámbulos, empecemos Muy bien, quiero comenzar hablando de las impresiones que dio GameSpot Con respecto a Resident Evil 7 Y quiero hablar de lo que ellos dicen con respecto a este juego Ellos dicen, este juego se parece muchísimo más a los Resident Evil de Playstation 1 Que Resident Evil 4, 5 o 6 O sea, este juego tiene más terror Este juego es más lento Este juego no tiene tanta acción como esos otros juegos GameSpot fue más allá y dijo, este juego tiene la vibra del remake de Resident Evil De hecho se siente como ese juego solo que en primera persona Pero es exactamente lo mismo, se siente igual, es muy parecido Y por ejemplo, la jugabilidad, ¿en qué se parece ese juego? Es muchísimo Para comenzar en Resident Evil 7 aparentemente vamos a estar en una mansión central Y todo el juego va a ser explorar la mansión Como era en el juego original en Resident Evil 1 Tienes que explorar la mansión, pero muchas puertas están cerradas Muchas localizaciones, tienes que desbloquearlas Porque tienes que ver ya sea objetos, tienes que ver llaves, tienes que ver muchísimas cosas No solo va a haber obviamente la mansión También aparentemente va a ser una zona, una plantación entera que hay que explorar Tienes la mansión, también va a haber invernaderos, cabañas, una mansión antigua, vieja Entonces todo esto va a ser explorable Pero la mansión va a ser la parte central Como era en el juego original Entonces, básicamente Resident Evil 7 se resume en una palabra Metroidvania Es un Metroidvania como los juegos originales ¿En qué sentido? Metroidvania en el sentido de que es un juego que tiene un mapa El cual tú lo puedes explorar, ir a donde te dé la gana Sin embargo, hay algunos lugares a los cuales no puedes acceder de inmediato Por ejemplo, en Metroid Para acceder a ciertos lugares necesitas adquirir nuevas armas, nuevas habilidades o inclusive nuevos trajes Es la fórmula que utilizó Resident Evil en su primer juego, en el segundo juego Un poco menos en el segundo juego, pero en la estación de policía era básicamente como la mansión del juego original En Resident Evil 3 igual Entonces Resident Evil 7 trae de vuelta el género Metroidvania a la franquicia Hay un montón de puzzles, esto todo el mundo lo he visto que lo ha dicho Los puzzles están ahí, son difíciles, son complicados Te va a tomar tiempo descubrir qué objeto necesitas, dónde está ese objeto Cómo tienes que combinar los elementos para crear otro objeto quizás Si ustedes juegan el juego original y nunca lo han jugado antes Si se van a topar con eso, con que ustedes van a estar Y ahora, ¿qué hago? Estoy con este puzzle, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Eso también es parte obviamente del género Metroidvania Y fuera de eso, el juego al igual que los otros Resident Evil También es bastante minimalista Quizás no al nivel de Metroid Pero sí es minimalista en el sentido de que hay la historia Hay cinemáticas, ahí están los personajes, hay diálogos, etc Pero la historia no es muy intrusiva O sea, no te meten cinemáticas a cada, a cada, a cada rato Sino que básicamente el juego inicia Hay una que otra cinemática Y enseguida te ponen en la mansión Y tú tienes ya la libertad de empezar a explorar la mansión casi de inmediato Lo que me ha gustado muchísimo es que básicamente tú empiezas a jugar Y simplemente tu objetivo es escapar de la mansión Pero escapar de la mansión es todo el juego Entonces, no hay más minimalista que eso Obviamente en el juego también dicen que va a haber las zonas seguras Lo cual es las zonas de guardado Donde está el baúl, donde puedes obviamente poner tus objetos o administrarlos Para ver cuál dejas, cuál llevas Y también va a estar obviamente la cinta Porque esa es la nueva forma de grabar los juegos Terrible, increíble Las impresiones decían, en este juego necesariamente si consigues una nueva llave Tienes que ir y grabar, porque puedes morir y perdiste lo que hiciste Si derrotaste a un enemigo, ve y graba Porque si no perdiste lo que hiciste Eso es el horror Y la presencia constante de Jack Baker El cual aparentemente te va a estar asusando en la casa Y Marguerite Baker Quien te va a estar asusando y persiguiendo en la casa vieja abandonada Le añade el componente de tensión El componente de sobreviviente de horror Literalmente tienes que sobrevivir Hay jefes finales o enfrentamientos de jefes finales No quiero entrar a detalle aquí porque algunas impresiones si han entrado a detalle Y básicamente han lanzado spoilers De todos los Bakers también se ha hablado de la abuela Baker Que aparentemente tiene más de 100 años Y que su rol principal es el de asustarte Pero, o sea, sorprenderte Porque ella no es que te persigue, te mata ni nada Sino que ella aparece y desaparece de zonas de la mansión Entonces tú no te das cuenta cuando ella va a aparecer Y cuando ella aparece tú te asustas Tú dices, bueno, ¿qué horas llegó? O sea, ¿qué horas estaba aquí? O sea, ¿qué? Entonces básicamente la función de ella dentro del juego Es hacer eso Ahora, ¿cuál va a ser el papel de ella dentro de la historia del juego? Si es que se va a convertir en algún monstruo gigante Bueno, no sé Pero en cuyo caso los Bakers están siendo increíbles enemigos Y se ve que es una familia mucho, muy feliz Y mucho, muy agradable por todo lo que hacen Fuera de los Bakers aparentemente también tendremos Estos enemigos que se llaman Moldet Los cuales aparecieron en este trailer de Shadow de Resident Evil 7 No sabemos realmente qué son Son como zombies Actúan como si fueran los zombies típicos de la saga Resident Evil Si bien no sabemos realmente qué son Y también creo la historia del juego Vamos a tener que irla descubriendo Especialmente lo que tiene que ver Uno, el culto raro al cual pertenecen los Bakers Porque por ejemplo en una parte de la mansión vieja Se ve un cuervo en un triángulo Pegado a una pared O wakala ¿Qué es eso? O sea, ¿qué significa? Y especialmente en la mansión antigua Se ve lo que son como panales de insectos No sé si son abejas O si son avispas O qué diablos serán Pero se ven ahí Inclusive se ve que Marguerite Los puede controlar de alguna forma Entonces eso va a estar interesante Aparentemente aquí hay un poco de Interferencia de lo que es la biotecnología O las armas bioquímicas Esta es claramente una mansión umbrella Esta es claramente una mansión umbrella Una última cosa que voy a decir Es las impresiones de 3D juegos Con respecto a la realidad virtual Han dicho en realidad virtual En el Playstation VR se ve súper el juego Y también en el Playstation 4 Pro Si hay una mejora en lo que se refiere A la iluminación y el contraste de colores Nada más Pero bueno En general el juego se ve súper increíble Les recuerdo basar en Playstation 4, One y PC o Steam Y resumiendo todo El juego es un Resident Evil normal Es lo que uno esperaría que sea un Resident Evil Solo que esta vez en primera persona Solo que esta vez con ciertas cosas cambiadas, añadidas Estoy súper súper emocionado Súper súper feliz Porque hasta el último tenía yo un poco de Dudas O sea el juego va a ser bueno Ojalá no me equivoque O sea me gustó a mi la demo de L3 Aparentemente Toda la fe Lo vuelvo y lo repito Que puse en este juego Estaba muy bien infundada Si es que tu estabas escéptico Con respecto a este juego Bueno es entendible Pero si te dijera Dale una oportunidad Si les invitaría A que le den una oportunidad A este juego Al menos jueguen la demo de L3 Si es que después de eso No quedan convencidos Pues sería una gran gran pena Pero en serio les digo Yo también era escéptico con respecto a este juego Denle una oportunidad Y quizás les termine gustando A mi me está gustando Y a mi me parece 100% este juego Ha regresado a las raíces De lo que era Resident Evil Este es el juego que veníamos pidiendo Tanto tanto tiempo En todo caso Chicas y chicos Ese ha sido el video Por el día de hoy Espero les haya gustado Y si es que fue así No se olviden de darle Un gran like Y compartirlo Ayuda muchísimo Al canal Asimismo Déjenme saber en los comentarios Que opinan de Resident Evil 7 Y también Suscríbanse al canal Subo videos de Resident Evil Todas las semanas Y por supuesto También subo Contenido relacionado A los videojuegos En general Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete!